Hola, yo soy Sonny Argizoni y este es mi hijo Sonny Jr. En el episodio de hoy en Tesoros vamos a hablar de un problema que hay en muchos hogares, la rebelión juvenil. Esto no sucede de la noche a la mañana. A veces no nos damos cuenta de que estos problemas son las consecuencias. ¿Sabes, papá? Muchos jóvenes solo quieren sentirse amados, quieren encajar. Y si ellos no tienen en casa a quien los ame, nadie más lo hará. Por eso muchos jóvenes recurren a las calles, violencia, drogas, alcohol, etc. Ellos desean convertirse en drogadictos, o alcohólicos, o ir a la cárcel. Solo quieren sentirse aceptados. ¡Sáquenme de aquí! Cuando pienso en quién era y en todo lo que me sucedió, recuerdo bien ese tiempo. Todo era un desastre. Mi nombre es Priscila Olivera y tengo 24 años. Soy una joven que viene de una familia disfuncional. Una familia llena de odio y rencor. Para mí simplemente no había esperanza. No pude encontrar otra salida. Provengo de un pasado donde un hombre me decía que era hermosa y que me amaba. Y era por eso que abusaba de mí sexualmente en repetidas ocasiones. Después no pude encontrar mi camino. Es tan devastador. Ocasiona problemas serios con la autoestima, inseguridades, muchas dudas, temor. Como resultado de esto, la percepción de los hombres cambia así que no confían en ellos. Y eso se lleva a la vida de adulto. Es por eso que tienen relaciones deficientes con el sexo opuesto. En la preparatoria experimenté la homosexualidad. Yo salía con chicas y cuando me cansé de todo eso fue que entré a las drogas. Comencé con marihuana y después comencé a beber demasiado. Y después del alcohol experimenté con metanfetaminas. Metanfetaminas son un gran problema. Le llaman la droga malvada porque ocasiona tanta locura y destruye familias y personas rápidamente. Acuden al alcohol y las drogas para reprimir los recuerdos y el dolor que tienen, igual que la ira. Lo hacía a los fines de semana, pero después fue diario. Cosas que... Que juré jamás hacer, terminé haciéndolas. Con amigos con los que solía salir, lo único que teníamos en común era el amor por la droga. Fueron las drogas las que me llevaron a un modo de vida de vivir en la calle. Yo dormía en los callejones. Encontraba casas abandonadas y ahí dormíamos. Por todo en lo que yo me estaba involucrando, fui a un sanatorio mental. ¡Sáquenme de aquí! Y lo hice porque quería suicidarme. Espero estén disfrutando esta historia real. Así no es como termina la historia. Si conoces a alguien que está lastimado o en problemas, llámales ahora mismo y que nos contacten. Hay una respuesta a sus problemas y esa respuesta es Jesucristo. Mi mamá me decía, Dios te hizo con un propósito. Y yo le decía, si realmente hay un Dios, ¿por qué permitió que me sucediera esto? Solo pensar en Dios hacía que me enojara. Pensar en Dios era esperanza. Y yo no tenía, yo no lo entendía. Pero cuando entré al hogar de mujeres de Alcance Victoria, solo ahí fue cuando comencé a pensar diferente. Y una vez que entré, escuché a las mujeres orar. Nunca había escuchado a nadie orar. Nunca había visto a ninguna persona arrodillarse. Y solo clamar a Dios. Pasaron esas dos semanas y comencé a leer la Biblia. Abrí la Biblia y realmente no sabía qué libro era. O por qué las páginas tenían nombres. O por qué tenían números. Fue entonces que decidí comenzar a leerla. Y poco a poco me fui dando cuenta de que hay un Dios que murió por mí. Ella fue transformada al estar involucrada en la iglesia y abrió su corazón para que Dios hiciera un cambio. Ella es una de las personas más genuinas que conozco y también una de las más amables. Pensé que tener una relación sería sencillo, pero fue totalmente una locura. Especialmente por el pasado que yo tenía. Habían muchas más cosas y dilemas con los que yo pensé que tendría que lidiar. Pero los tuve que enfrentar por mi relación, como el confiar en otras personas. Y mis problemas con los celos, incluso mis inseguridades. El respetar a la figura masculina. Estaba confundida con lo que era el amor. Por todo lo que pasó, el amor para mí estaba marcado. El amor para mí era algo más. Hasta aquel día en el que Jesucristo entró a mi vida. Ahí fue cuando fui restaurada. Mi corazón fue restaurado. Mi mente fue restaurada. Todo lo que un día fue dañado, Dios lo hizo nuevo. El ver la hora y ver el amor de Dios radiante pasando en su vida. Cuando pienso en eso, realmente es un milagro. Ella es un milagro. Lo que has presenciado el día de hoy fue un testimonio de victoria y liberación. Lo que Dios ha hecho por Priscila, lo puede hacer por ti también. Yo no sé cómo te sientes, pero me conmovió este testimonio. Tú puedes tener esa experiencia hoy. Yo sé que muchos de ustedes han sido tocados por el testimonio de Priscila. Y la misma experiencia que Priscila tiene, tú también puedes tenerla hoy. Ora conmigo, di Jesús. Te recibo ahora mismo como mi Salvador. Entra en mi corazón ahora y lo que hiciste en Priscila, hazlo por mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.